bueno pues llegaba con mis compañeros del club gregarios a villaba el viernes el día antes de la marcha íbamos a esa zona de feria en el pabellón hermanos indurain pasábamos a recoger nuestros dorsales nuestra bolsa del corredor y como decía hay mucha gente que se acercaba para ver los stands y sobre todo para compartir compartir con los amigos con los que habían ido a la marcha conocer otros ciclistas y también estar cerca de miguel que su humildad hace que esté allí horas y horas para hacerse fotos y conversar con todos los participantes el sábado a las 8 de la mañana era la salida de las diferentes pruebas y ahí está el gran joamari guajardo que iba a poner voz a esta indurain 2023 y van llegando los participantes entre ellos pues como no miguel indurain la verdad que es un lujo poder estar cerca de campeón español y como os digo es siempre muy cercano siempre conversando y haciéndose fotos con todo el mundo da gusto 1300 participantes y ahí estaba yo a ver yo no sabía muy bien qué marcha hacer pero bueno finalmente qué tal amigos de ciclismo a fondo cómo estáis aquí estamos preparados ya para hacer la indurain tres distancias 60 100 180 vamos a disfrutar la marcha de uno de los más grandes así que buen tiempo aquí enviaba por ello muchas historias en cada participante con una de ellas yo me encontraba a domín piñero que me contaba esto mira la asociación corazones pedaleamos por hugo que se llama el reto me ha venido de almendralejo hasta pamplona en bicicleta y ahora el reto es también hacer la indurain la ruta de 180 kilómetros pues a por ello voy a grabar aquí ahí tenemos la asociación y la colaboración un euro por kilómetro hecho un recorrido estupendo la verdad que unos paisajes espectaculares muy buen tiempo tuvimos porque no tuvimos muchísimo calor la temperatura era ideal no se podía pedir más a mí me tocaban la marcha de 100 kilómetros subir el alto de pizzea mezquiritz y erro eran los tres altos que teníamos que subir en esa distancia los participantes de la marcha de 180 hacían el mismo recorrido que nosotros hasta el desvío por tanto subían también esos tres puertos y además tenían que subir egozcue tenían que subir velate y artesíaga un puerto espectacular vamos avituallamiento estupendo la verdad que había de todo a mí me gustaron en concreto unos sándwiches había de de jamón y queso fantásticos porque en muchas ocasiones en las marchas lo que apetece es eso no algo algo salado muy buen ambiente en el avituallamiento compañeros aquí estamos en el alto de erro cuenta la leyenda que miguel indurain era el puerto que más veces subía en su preparación de cara al tour y normalmente en sus entrenamientos un puerto es un puerto de plato de fuerza yo estaba subiendo y estaba imaginando a miguel ahí dando zapatazos me va mal que hoy me coincidió con él en la marcha y coincidiré con él en las cervezas después del descenso de erro llegamos a ese cruce en el que se dividían las dos distancias la de 100 y la de 180 nosotros decidimos justo ahí en ese cruce pararnos a tomar un pincho y una coca-cola porque había un sitio muy agradable para aparcar las bicis y todo estuvimos ahí sentados un ratito descansando y cogiendo energía ya para afrontar los últimos kilómetros hasta villaba hasta esa recta de meta y culminar la indurain 2023 Hola amigos ya estoy aquí en la línea de meta de la indurain, 100 km me he metido, he disfrutado mucho, avituallamientos buenos, señalización buena así que en la abuela, con Miguel un placer estar aquí en tu marcha y también en la abuela a toda la organización nos vemos en año que viene ¿no? yo sí, yo vuelvo luego llevamos las bicicletas al parking vigilado para ir a comer y demás los voluntarios estuvieron de 10 la verdad oye, estoy aquí con uno de los voluntarios de la indurain, Urko oye Urko, tú mejor que nadie, ¿por qué le dirías a los seguidores de ciclismo a fondo que tienen que venir a correr la indurain? bueno, principalmente porque los paisajes navarros son muy bonitos y tienes muchos puertos y con altura buena y buenos paisajes sobre todo y luego aquí el ambiente es súper bueno, buenos puestos, la feria es súper bonita bueno, pues el año que viene Urko volvemos aquí, para indurain y para terminar la fiesta, comida en el frontón, la verdad que muy bien organizada y además una pantalla gigante para ver el final de la etapa del Tour de Francia muchísimas gracias a toda la organización, ha salido todo perfecto y gracias también a Miguel Indurain por su cercanía y por cuidar tanto a la gente hasta la próxima